usted así que ahora vamos a la primera pregunta la primera pregunta es del señor xx ángel xx yo muy loco puedo hacer la primera pregunta chicos en el día de hoy estamos haciendo el famoso preguntas y respuestas he cogido unas preguntas las que he visto por encima unas que me han gustado unas que son cosas básicas del canal que quiero que todo el mundo sepa así que yo pero mi pregunta no fue escogida por ti pues no te preocupes si este vídeo llega a muchos likes o veo que le gusta la idea o le gustaría que hiciera uno al mes por ahí más o menos pues lo haré encantado así que quiero ver sus like quiero ver sus comentarios a ver qué les parece la idea de hacer un pregunta y respuesta del mes para ir hablando de cositas vamos a empezar rapidito con las preguntas porque tengo unas cuantas preguntas que son bastante fáciles otras que son bastante largas no tengo muchas preguntas para este primero de fondo como siempre una partida de phantom forces estamos jugando en el mapa de mirar el principio la partida es muy divertida porque llevo estoy intentando hacerme una partida o estoy practicando para hacerme el reto de no morir en una partida así que juego un poquito más tranquilo un poquito más táctico pero es muy buena la partida espero que les guste así que ahora vamos a la primera pregunta la primera pregunta es del señor xx ángel xx yo me loco puedo hacer la primera pregunta no mames pues sí pues sí me dio mucha risa cuando la vi así que así que la próxima pregunta rapidito por aquí cuál es tu nombre viene la pregunta de pablo cr7 obviamente van a estar viendo en la pantalla el nombre y todo así que no se preocupen cuál es su nombre real cuántos años tiene hashtag preguntas y preguntas y respuestas del tito yo moro con 96 xd se va mucho no pues que me sabe más largo no mi nombre es j o m a r lo van a tener en la pantalla escrito por si alguno le interesa y tengo 22 años así que pregunta contesta vamos a la próxima pregunta ¿por qué te busciste yo moro con esto es una pregunta que me hace que me han hecho bastantes veces de hecho me la preguntan en casi todos los directos es bastante normal que me la pregunta y no tengo problema en discutir la pregunta viene de laura van y por cierto así que saludos para ello que son las personas que escogí como en la pregunta anterior les comenté que me llamo yo man pues yo como lo que viene de yo mo que me dicen a mí me dicen en la escuela o me decían yo mo que es un cantante de reggaetón bastante antiguo aquí en puerto rico yo por cierto es una pregunta que adelante pero no pasa nada y lo de loco es porque siempre que siempre jugaba mucho con 3 3 y siempre era un loco jugando me tiraba a lo loco me tiraba ahí a matar a todo el mundo a lo loco y no me importaba si tenía que cubrirme ni nada simplemente iba a por ello por cierto estoy enfermo así que si me escuchan la voz un poquito extraña entonces dije pero a mí me dicen yo y soy un loco jugando siempre estoy haciendo las cosas malos siempre estoy haciendo fails en los juegos por estar corriendo como un como un pollo sin cabeza así que me voy a poner yo me loco y yo me lo que se quedó como corto así que dije pero voy a ponerle edad porque para cuando me cree el canal hace cinco años ya dije pues es bastante común ponerle el nombre el número de quien asiste al canal así que dije por qué no vamos a ponérselo sin problema alguno la próxima pregunta es desde el del señor cardona list y dice desde cuándo juegas phantom forces y cómo puedo ser mejor madre mía voy a estornudar en serio aguanto no no me muero jaja lo hice perfecto con para contestar al señor cardona juego fanto fuerte desde hace dos años aproximadamente pero de esos 10 de esos dos años hay que restarle 11 meses después de maría del huracán maría que no tuve ni electricidad ni que no tuve que no tuve internet y la electricidad tuve a los 5 6 meses y que no pude jugar mucho phantom forces por más o menos seis meses siete meses luego ya jugaba en la laptop que es un poco más complicado para jugar pero bueno es parte de cómo puede ser mejor pues esto es una pregunta que me hacen bastante y la entiendo pero yo lo primero que siempre les digo es que yo no soy un jugador pero ni nada por el estilo yo solamente juego por divertirme a veces salen partidas muy buenas a veces salen cabreos a veces estoy tres horas para ganar una partida decente no es que yo sea súper bueno ni tan siquiera lo más cerca un jugador bueno para eso hay canales de jugadores profesionales de este juego o por lo menos pro players que tienen vídeos y montajes y todas esas cosas yo no voy a poder hacer eso nunca porque yo no soy muy bueno pero lo que siempre les digo es jugar o sea la mejor manera de aprender o ser bueno en algo es practicar 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 entonces qué puedes hacer para hacer varias cosas lo primero que puedes hacer para mejorar es ver en qué estás fallando por ejemplo yo normalmente una vez al mes voy veo un par de mis vídeos de phantom y veo qué es lo que estoy fallando en la partida porque me están matando en los vídeos y generalmente es por el movimiento por cómo me muevo porque no puedo saltar porque soy un poco lento porque me quedo quieto entonces lo que lo que estoy haciendo pues busque un tutorial busque vídeos de cómo hacer diferentes saltos a veces cómo hacer varias cositas y estado mejorando practicando poco a poco otra cosa que hace tiempo me di cuenta era que mi puntería es no era muy buena que siempre apuntaba el pecho en vez de apuntar a la cabeza que te permite un gesto es mucho más cómodo más sencillo así que dije pues voy a practicar apuntar primero la cabeza y luego ya bajó al cuerpo y hago más daño lo hice y ahora mismo pues ya lo tengo bastante controlado otra cosa que ahora me falta por hacer es que me di cuenta los francotiradores no son muy fuertes son las armas que menos utilizó por lo tanto son las armas que menos se usar así que he estado practicando poco a poco hay partidas que dentro y simplemente me pongo el sniper y me pongo a sniper quietecito en un sitio campeando para aprender como como disparar cuando se están moviendo calcular la distancia calcular la caída de bala todas esas cositas no es parte de zoom yo diría que lo único que tienes que hacer para mejorar es jugar mucho jugar con amigos siempre es bueno te ayudan los amigos te pueden decir 20 conmigo o mira puedes subir la escalera por este lado conocerte el mapa también ayuda mucho así que nada yo simplemente te recomiendo cardona que juegues mucho que te dedique en su juega si quieres aprender a jugar muy bien pues puedes mirar tutoriales de movimiento de cómo dispararle cómo tener la mejor personalización de armas cosa muy importante que mucha gente juega sin customizar las armas y hay algunas cositas como los scripts y todas esas cosas que te ayudan a mejorar la puntería a mejorar el daño como las balas penetrantes y todas esas cosas así que es cuestión de práctica no pero es lo más que te puedo recomendar ahí fue que morí perdí en los 16 kills que llegaba algo así a ver y cuéntame bueno no sé aquí vamos a por próxima pregunta de esta pregunta vamos a pasar aquí tenemos la pregunta del señor vinicio castro ya en un vídeo pasado te hice la pregunta pero va de nuevo cómo viviste el huracán maría los acontecimientos de éste es algo que me da curiosidad por el tiempo que estuviste ausente y tal si no quiere responder no lo haga por aquello de que no quiere recordar eso y un poco duro pues si fue un poco duro pero no tengo problemas hablar con ellos fue una experiencia inolvidable definitivamente para los que no saben voy a hacer un poquito recapitulación de mi vida porque obviamente hay muchos suscriptores que son nuevos en el canal y esa es la idea de pregunta y respuesta conocernos mejor para los que no saben yo soy de puerto rico en una ciudad llamada mayagüez que está al oeste de la isla es una isla pequeña no tan pequeña de personas tampoco es una ciudad como ciudad de méxico o algo así entonces hace un año atrás el 20 o el 21 de septiembre del año pasado pasamos por un huracán huracán maría uno de los grandes más fuertes en la historia del caribe y un día muy largo lo recuerdo mi casa tiene unas tormenteras que es lo que sé cómo se llama a una no sé si se llama así en todo lugar en esencia es una protección es un pedazo de aluminio que se pone para tapar las ventanas estuvimos todos los dos dos días antes del huracán haciendo eso tapando las ventanas yo tengo animales tenía cabras tenía ovejas por eso digo tenía entonces pues fue un poco complicado fueron mucho trabajo acomodar proteger a los animales hacer todas esas cosas luego de luego en el momento que llegó el huracán pues pasamos momentos difíciles el viento parecía que había que parecía que estaba alguien gritando como si fuera un monstruo gritando en la ventana era horrible horrible y duró casi toda la noche si desde como las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana por ejemplo toda la noche e incluso yo diría hasta más yo diría desde las 3 de la tarde más o menos hasta las 8 o 7 de la mañana que amaneció fue un día horrible el grito del viento el chillido del viento y entonces otra cosa que afectó mucho donde yo vivo es que yo vivo cerca de un río el río se desbordó se salió de su causa como lo quieran llamar y inundó todo el lugar donde yo vivo mi casa de dos pisos afortunadamente el primer piso de mi casa se inundó había más o menos como siete pies o dos metros de agua en el primer piso de mi casa todo lo que había abajo mi mi playstation mi televisor los juegos de sala juegos de comedor todo eso se dañó completamente a causa de la inundación estamos hablando del río con esa fuerza rompió todo daño todo el equipo mis animales desaparecieron yo los tenía puesto en un sitio seguro o lo que yo entendí que era un sitio seguro pero el techo desapareció mis animales murieron lamentablemente solamente mis perros se salvaron porque los tenía dentro de un migo en la casa bueno uno de ellos estaba dentro de la casa el otro estaba cuidando los animales y eso lo encontramos al otro lado de al otro lado de mi calle donde yo vivo yo vivo como en una callecita sin salida así que pues al frente hay un montón de montes simplemente como un bosque y ya está entonces pues fue un poquito complicado no pero la verdad es que se aprendió mucho aprendí mucho de la naturaleza y de que respetarla y saber cuándo ya es suficiente pero definitivamente fue un momento muy 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 fuerte pero es una pregunta que me está dando mucho en contestar si quieren que haga la historia completa y cuente más o menos lo que pasó con fotos y todo eso pues me lo dejan saber y yo con mucho gusto hago un videito y se lo explico entonces me quedan me queda aquí dos preguntas está la poco de estar rápido dice pensaste que llegaría hasta donde estás a youtube de jason muñoz no la verdad que no pensé que nunca iba a llegar a los mil suscriptores simplemente quería grabar un par de vídeos para que mis amigos pudieran verme y reírse conmigo de las loqueras que estaba haciendo en minecraft en ese momento cuando empecé el canal en minecraft estaba muy de moda así que mis amigos todos estamos jugando minecraft y recuerdo que mi conexión internet era bastante mala así que era la mejor manera de poder jugar con mis amigos por lo menos que ellos vieran como yo jugaba y todas esas cosas seguimos creciendo poco a poco así que darle suscribirse darle like que es muy importante para mí última pregunta del señor david gamer 565 hola llamo perdón por llegar tarde con qué programa grabar eso es una pregunta que quiero contestar porque muchas personas que son nuevas a youtube o que quieren comenzar a llevar a youtube yo uso el programa mi release action y no me arrepiento lo compré tiene un costo de 50 dólares la licencia de por vida así que tampoco el problema en la licencia e es de por vida como lo digo y es aplicable a dos computadores así que puedes tenerlo en tu laptop y en tu computadora normal de torre es muy bueno es muy sencillo es muy fácil se pueden hacer hacer streams y por por 50 dólares te aseguras de tener la licencia que sí que sé que se puede conseguir pirata lo que sea no lo recomiendo chicos porque va a llegar un momento en que va a crecer a youtube y uno lo mejor se va directo mejor pagar un poco de dinero y asegurarse de que tiene todos los derechos de autor y todo y no vaya a perder el canal por tonterías como esa porque conozco personas que les ha pasado cosas similares han tenido que borrar unos cuantos vídeos por no tener la licencia para grabarlo así que nada chicos esto ha sido todo por el primer pregunta y respuestas sé que se han quedado muchísimas preguntas pero la verdad es que habían demasiadas preguntas si quieren que haga otra ronda de preguntas déjamelo en los comentarios y nada chicos espero que les haya gustado mucho la partida de fondo también vamos a ver el final le estoy jugando con la música gan por lo que les dije estoy jugando un ratito de la partida con unas armas y luego cambio al francotirador y práctico un poquito cuando ya sé que la partida está bastante se podría hacer que va a pasar la partida y no voy a afectar a mis compañeros en ningún en un momento pues digo pues voy a practicar un poquito con él con el franco a ver qué tal así que ahora chicos ha sido un placer para mí como siempre grabar este vídeo para ustedes yo espero que de verdad ya la hayan pasado muy bien que lo hayan disfrutado recuerden chicos me pueden seguir en facebook twitter tweets que ya estamos llegando casi a los 500 followers en tweets así que de verdad muchísimas gracias te lo agradezco a todos próximamente estaremos haciendo streams en tweets jugando otro poquito estoy pensando jugar juegos de playstation en tweets por lo menos el red de redención o el spiderman estoy pensando así que ya veremos qué tal así que ahora chicos espero que les haya gustado la partida está por acabar se le quedan 20 segundos así que vamos a dejarlo hasta el final para que acabe la partida de una vez y ven que nos llevamos la victoria que es muy importante para mí mira señor acuestes a dormir por favor así que era chico de verdad estoy muy contento con todos ustedes de verdad que me ha encantado muchísimo muchísimo me ha gustado mucho este vídeo y nada solamente quería decirle chicos que muchas gracias por el apoyo muchas gracias por continuar apoyando el canal como están haciendo hasta ahora espero que sigan apoyando el canal se viene sorteo se vienen regalitos se vienen claves sorteadas se vienen muchas cosas chicos así que nada espero que hayan pasado muy bien espero que hayan disfrutado y hoy en la partida ya está nos acaba o qué pasa cuánto le queda 10 segundos dice y 10 segundos lo dejamos por aquí chicos espero que les haya gustado y hasta el próximo directo chicos o vídeo o lo que sea adiós gracias